Bueno pues os traigo el especial suscriptores, estamos en Fallas en Valencia, os traigo un vídeo espectacular para todos vosotros Gracias por ver el video 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 Bueno os cuento un poco la historia para que tenéis empatía conmigo porque esto va de una quedada Os explico, yo como costumbre familiar, costumbre normal, bueno pues yo siempre vale, quitando que yo trabajo, llevo varios años trabajando etc Pero suelo tener un día libre vale, dentro de los días que trabajo para ver fallas vale, yo lo que hago no suelo ir al mascleta, no suelo ir a los sitios de fallas etc Pero un día si que le dedico al menos una tarde a irme a ver fallas, ver el ambiente que me encanta, comer puñuelos, comer fuera, ver el ambiente que es espectacular y estar con la gente etc Lo solía hacer con mi familia cuando tuve novia lo hacía con mi novia, alguna vez lo he hecho con algunos amigos y este año digo Coño, tendré suscriptores valencianos, alguno tendré, bueno no, mejor no tendré mucho porque no tengo un canal grande pero alguno tendré ¿Por qué no? Ya que voy el sábado, que es este sábado, que libro, porque el hecho es que yo trabajo hasta el viernes vale, yo trabajo hasta el viernes quitando que el viernes por la noche me voy a ver la bellera bestia Yo trabajo hasta el viernes, entonces yo libro sábado, domingo y viernes por la noche, el domingo no porque es domingo y bueno tengo que hacer otras cosas Pero el sábado voy a ver fallas, voy al centro de Valencia y pienso, que me cuesta subir un vídeo a mi canal avisando por si la gente la pillo por ahí y se acerca Entonces pienso, oye, ¿por qué no hacemos una quedada? Que a lo mejor no se presenta nadie y quedo fatal o se presentan uno o dos, que me da igual O sea, el hecho es que, bueno, evidentemente si se presenta alguien mejor, pero me refiero que ya que voy a hacer una quedada y dar una oportunidad a la gente de poder verme Porque me imagino que a lo mejor muchos estaréis por ahí o otros se van fuera, hay mucha gente que en vez de fallas quedarse en Valencia Se va porque es tarde a las fallas tras muchos años y el ruido no les gusta, ya que Valencia en fallas con el tema de los petalos es demasiado ruido Entonces pienso, ¿por qué no hago una quedada? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Por qué no hago una quedada? Ya que salen fallas en Valencia y puede ser una quedada bonita Lo malo, evidentemente, es que mucha gente, muchísima, no os imagináis cuánta, aunque los valencianos lo sabréis, muchísima gente llega a agobiar Que eso es bueno y es malo, bueno porque a mí me gusta el ambiente y malo porque, bueno, no es lo mismo, estás más pendiente que no nos perdamos, etc. Pero bueno, tiene cosas buenas, no somos negativos Entonces, amigos, pienso, bueno, pues, lo dicho, ¿por qué no hago una quedada el sábado en Valencia, en mi ciudad? Que siempre todas las quedadas que he hecho en el canal son en Madrid, que es el punto céntrico y a mí me viene mal Para ser el punto céntrico es el punto inflexivo, el punto para toda la gente, ¿no? Y bueno, entonces pienso, bueno, pues vamos a hacer una quedada en mi ciudad A ver si de verdad tengo más sujetos de valencianos de lo que imaginaba Quitando que haya hablado con algunos y los pío fuera, mala suerte Pero bueno, el hecho es, amigos, en resumidas cuentas, que este sábado a las doce y media de la mañana Hora española voy y quiero hacer una quedada en Valencia ¿Cuál es el plan? Porque esto tiene un plan, evidentemente, no es vernos solo a una foto y a tu casa, no El plan es quedar a las doce y media, yo me esperaré hasta la una, una y cuarto O sea, tendréis de margen de atrasaros 30 minutos, 45 a muy no tardar Luego veremos la más cleta, ¿vale? Pero el hecho es doce y media hora española en la plaza de toros de Valencia Que yo creo que es el punto que nadie se va a perder ¿Cómo me reconoceréis? Bueno, sabéis cómo soy, yo no sé cómo sois vosotros Voy con este jersey, por eso me lo puedo hacer, este jersey militar Me compré en Pulambir, que me gustó mucho Pues voy con este jersey, así que soy muy reconocible con este jersey Mi cara, que ya la he conocido, aunque me habría rapado Porque me ha crecido el pelo de aquí, me voy a rapar Vale, así un poco, como dice mucha gente en plan cani Yo no veo en plan cani, pero bueno Me raparé así, vale, esto Y el pelo así, porque ya tengo barba y tal Y encima, mira, aquí es mi amigo Pedro Hijo de puta, que Pedro, que cabrón Me sale ahí en toda la face Juan, Pedro y Rodrigo aquí, me cago en la puta Pero bueno, el hecho es que iré con este jersey Bueno, y era así rapaete Y luego, pues si, hostia, veis, el rapado ese Que no usted haces el sito, el cabrón, el youtuber este cani Sí, ese soy yo No, en serio, fuera de coñas Ese seré yo y voy con este jersey Por eso me lo he puesto, vale Quedaros un jersey militar en toda regla Entonces, nada, chicos Que lo he dicho No, es que soy joven, soy un niño No empezamos con esas Acepto todas las edades Evidentemente, si sois menores Bueno, con el permiso de vuestros padres Si no tengo 17, 16 años Que me da igual Por lo que pueda pasar Que no creo que pase nada No va a venir un yihadista a inmolarse ahí No creo O no creo que, yo que sé No creo que caiga un meteorito O cualquier cosa Entonces, el hecho es Que, bueno, pues que Las doce y media El sábado en la Plaza de Toros Cualquier edad Mayor, pequeño Y el plan es Quedamos Vemos la mascleta Que es un espectáculo De sonido ¿Vale? Pues hay mucha A lo mejor hay gente que va a la queda Y no sabe lo que son las fallas Y se planta la Plaza de Toros No lo sé Entonces, el plan es ese Y aparte Irnos a comer ¿Vale? Irnos a comer todos juntos El sitio No lo sé Y llevar dinero ¿Vale? Si alguien no tiene dinero No voy a la quedar Porque no tiene dinero Le vamos Me entero de eso Y me va a sentar como el culo Porque yo le invito O sea, yo le invito Se lo pago Sin que me no tenga que volver Sin nada Yo se lo pago Puedo pagar hasta dos platos Como mucho ¿Vale? O sea, yo me comprometo A si alguien no tiene dinero Y no va a la quedar Por vergüenza de no tener pasta Yo puedo pagar hasta dos platos ¿Vale? De 15 cada uno Cosas así ¿Cuánto valdrá la comida? Pues echarle Llevamos siempre más de la cuenta 15 euros ¿Vale? Porque yo quiero comer en un sitio No vamos a ir al McDonald's Ya lo adelanto Porque va a estar petado de gente Y aparte No va a ser tan cut Vamos a ir a un sitio Que esté decentemente bien Porque el problema es que son fallos Y va a estar petado de gente Lo hablaremos entre todos Nos echemos un par de risas Nos conoceremos Y bueno, pues luego decidiremos el sitio Que como digo Pues es un sitio que se pueda estar bien Y podamos estar todos Podamos hablar Y bueno, pues eso Y esa es la idea Después de la comida Pues la idea sería Yo que sé Acabamos de comer a las 4 y media A echarle La idea sería dar una vuelta Ver un par de fallas Y ya a las 7 y media 8, 8 y media Echemos un poco más tarde Ya la quedada acaba 8 o cosas así ¿Vale? La idea es esa Comer, ver fallas Ver el ambiente Pasear, estar juntos Conocernos Estar conmigo Y ya está Esa idea Y comer sobre todo juntos Y bueno Por la tarde Quien no dice De unos muñuelos Con chocolate Quien quiera Siempre solo haces esa costumbre O da una vuelta Y cogernos algo de picar Así que resumidas cuentas El sábado a las 12 y media Me espero hasta la 1 y cuarto Cuando sea más de la 1 Si a alguien le pasa algo No, osito que el método Lleva a la 1 y media Y me hable por Twitter Que me hable por móvil ¿Queréis mi móvil? Solo los de la que da Me hable aquí todo el mundo Bueno, me hable por Twitter A los que vayan a la quedada Y os doy mi móvil Y os ponéis en contacto conmigo No tengo ningún apuro En dároslo Si vais a la quedada Solamente soy a la gente Que va a la quedada La gente que tenga dudas No tengáis dudas O vais a perder Una gran quedada Y puedo aseguraros Que si sois de Valencia Va a ser la única que haga Hasta final de año Mínimo O sea Esto es una quedada Que he aprovechado Que son fallas Y he dicho Ya que voy Ir para Es tontería de Eh Ya que voy Lo aprovecho ¿No? Como diría José Mota Entonces el hecho es Ya que voy a ver fallas Que me cuesta subir un vídeo A mi canal Avisando a esa gente Porque claro Yo nunca he hecho una quedada en Valencia Porque siempre como me ha dado vergüenza Ir y que no se presente a nadie Porque no tengo un canal grande Y digo Hay que dan Valencia tal día Me voy ahí Me espero media hora Y estoy yo Y yo Y yo me avergonzaría decir Que me voy a la quedada Y no va a nadie Aprovechando que son fallas Que hay más posibilidad De que vaya más gente Y aparte voy O sea Es el hecho de que voy a estar No me cuesta nada Avisaros Así que ese es el plan De momento confirmado Si que tengo un suscriptor Que viene desde Pamplona Viene a ver unos amigos ¿Vale? No viene a verme a mí Pero el tío me dijo Un detallazo por su parte Me halagó Y me enorgulleció Eso de una forma increíble Dijo Si todavía no tengo ganas De un tío de 36 años Tengo ganas de verte No sé qué tal Y yo Hostia Pero de dónde Soy Pamplona Que voy a Cullera tal Cullera es un pueblo de Valencia Y bueno No me cuesta nada Acercarme a Valencia Y conocerte Comemos Y bueno Estamos un dato a punto Porque luego se irá Lo hagan por el hombre Y yo le he dicho Hombre No te va a hacer el feo De que quieras ver mi tal Y no hacer la quedada Y que no vengas Así que Evidentemente Confirmados somos ya Tres o cuatro O sea Ya somos tres o cuatro Como seguro Viene un amigo conmigo Podéis traeros amigos O sea Si no No quiero ir solo Traeros amigos No pasa absolutamente nada Cualquier amigo O quien quiera Y tal Me da igual la edad Y lo dicho No os fijéis en la edad Me da igual Desde cualquier edad Menos un recién nacido Que lo tengo que en brazos Cualquiera Y menos Bueno Si es un viejo Que venga Si es un tío mayor Que se venga Aquí No miro yo la edad Miro el interior ¿Vale? Así que nada amigos Déjame un comentario Diciéndome Si vais Si no vais Cualquier duda Tenéis mi Twitter Instagram Me podéis ahora Estarán en privado Me podéis hablar por Twitter Dudas que tengáis Me las planteáis Cualquier cosita Acordaros Sábado Este sábado Este sábado Sábado 18 de marzo 12 y media hora española La plaza de toros La plaza de toros No una entrada cualquiera En la plaza Os he puesto la foto La parte Le queda hacia La calle Colón De todas formas La plaza de toro No me veis Vosotros yo voy con la militar Hostia Si 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 Y tal Y hasta os acercáis Y os doy un abrazo Y pasaremos Os lo digo en serio Una comida Y una tarde Juntos De 10 No tengáis vergüenza Venir No os lo penséis Lo vais a pasar en grande Toda la gente que ayuda a mis quedadas Se la ha pasado en grande No Lo siguiente Y creerme que va a estar Muy bien Así que sin más Me despido Hasta el próximo vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Porque yo de verdad Grabar esto Me vuelve muy feliz Porque es todo lo que yo busco En este canal La relación Soscripto youtuber Y sé que mucha gente Me comentará Si yo soy de Sudamérica Soy de Venezuela Soy de Perú Soy de tal No puedo ir Que pena Lo siento muchísimo Chicos De verdad Me encantaría Que ojalá Ojalá fuese Dios Y hacer una quedada En la que todos mis suscriptores Pudiesen ir Y juntarnos en un mundo Fantástico Sería Vamos Mi sueño Uno de mis sueños No es hecho cumplido Pero no es el caso Tenemos que Tenemos que tirar Con lo que podamos Así que para toda esa gente No pueda ir Simplemente Si me seguís por Twitter Veréis cómo fue Os pasaré fotos por Twitter Y Instagram No va a haber vídeo O sea Si estoy pensando Que voy a hacer vídeo Vídeo No Va a ser una quedada Entre nosotros Y va a quedar Para la posteridad El año pasado Si hice vídeo blog Este año Este año Va a ser una quedada Normal y corriente Y sí que subiré fotos Así que sí Me despido Nos vemos En la 12 y media Hora española Plaza de toros No dudéis Venir Disfrutad Y pasa una tarde Estupendo Con vuestro youtuber Consito Venga Un abrazo Y recordad que en este canal La relación suscriptor youtuber es Contestar